Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, el canal peruano de Juegos de Mesa. Hoy día vamos a abrir la caja de Sheriff of Nottingham. Obviamente, sin más, también te abrimos esta cajita. A ver qué viene. Es un juego de puro plufi. A ver, qué tengo acá. Muy mal, está muy bonito. Esto es Arkhan Wonders, es la editora. Bueno, está muy bonito, un cuché a full color. Este juego es bastante fácil y sencillo, entiendo. No nos revisaron las reglas, pero así que es bastante fácil. Aquí viene por acá, bueno, las monedas y el tablero de cada uno de los jugadores. Aquí viene el Chedis para que lo armes. Aquí está el otro jugador, y aquí está el otro jugador, está para cinco jugadores, ¿no? Un momento. Aquí están los mazos de cartas, con cada uno de los productos que se tiene que comerciar, se supone. Uno, dos, tres, cuatro mazos, que son en rojo, creo que son los productos prohibidos, en rojo y va. Bueno, acá viene para que vayáis poniendo las monedas. Acá viene con uno, cinco, veinte, para que sea todo súper arruinado. ¿Han visto si entran con fundas en las cartas? Parece que sí. A ver, va a qué ver más. Y vienen con cuatro bolsitas, que es donde se meten las cartas una vez que has decidido transarme, o sea, creo que con el sheriff. Está bonito esto. Bueno, ahí está. No sé si entran acá con fundas, habrá que probarlo. Pero estos son los componentes. Poquísimos, ¿no? Las bolsitas, las tarjetas, que entiendo que solo son los productos para comerciar y los productos prohibidos. Y haremos un tutorial para ver cómo va el juego. Vale, tiene que ver. Es un tamaño de los jugadores que tenemos en estándar. Sí, unas cartas nada más con el valor, el nombre del producto, pan. Sí, listo. Estos son puros cartas, cartas, cartas. Estos son los productos prohibidos que ahora vamos a poder dar. Espera. Sí, en efecto, no. Es pimienta, miel, ¿no? ¿Qué más tiene que ver acá? Y más productos prohibidos. Seguro. Lo que está dentro. Y bueno, ya no hay nada más, ningún otro componente. Habrá que ver si entran en todo esto con fundas. Bueno, aquí está el manual. Esos son todos los componentes de Sheriff of Nottingham. Espero que les guste el video. No se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta, ponerme algún comentario. O si es que han jugado al videojuego o algo, me comenten, no hay ningún problema. Gracias por verme. ¡Chau! 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 ¡Chau!